Así se encuentra Santiago, una enorme columna de humo procedente de los incendios de Australia ha encendido las alarmas en Chile. Desde hace tres días la capital chilena ha estado cubierta de esta neblina gris y según el meteorólogo Arnaldo Zúñiga de la Dirección Meteorológica este fenómeno permanecerá mientras continúen las llamas al otro lado del mundo. Es muy probable que obedezca a los mega incendios, en el momento de los piques máximos de incendios en Australia, es probable que se haya podido conservar este humo avanzando en la atmósfera y bueno, cruzó inicialmente por el sur de Chile, donde en Chile llueve mucho en el sur en esta época entonces es muy probable que producto de las nubes haya visto el humo. La corriente de aire alcanza una altitud de 4.000 metros, lo que le permite sobrepasar la cordillera de los Andes que recorre el país de norte a sur y llegar a Argentina, Uruguay y Brasil. Hay que pensar que estamos iniciando el verano, así como estamos en Chile en verano, en Australia también están en verano entonces enero son los piques máximos de temperatura, entonces es muy probable que lamentablemente se vuelvan a encender, digamos, incendios y ese humo nuevamente va a ser trasladado hacia Sudamérica. Y es que los incendios australianos, considerados entre los peores del siglo, han calcidado ya más de 2.000 casas y provocado la muerte de al menos 480 millones de animales. Según los pronósticos de la Organización Meteorológica Mundial, Latinoamérica no será la única región afectada, sino que el humo podría dar la vuelta al mundo en las condiciones actuales.